Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalara que la facturación electrónica será obligatoria a partir del 1 de enero del 2014, el Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Oaxaca, Víctor Antonio Bastida Pérez, recomendó a los contribuyentes realizar sus trámites lo más pronto posible. Vamos a estar laborando prácticamente desde el día de mañana al día 20 de diciembre hasta el día 6 de enero del 2014. Asimismo indicó que tras aprobarse la reforma hacendaria, se determinó la creación del régimen de incorporación fiscal, por lo que exhortó a todos aquellos contribuyentes a ser parte de este nuevo régimen. Inicialmente también comentaríamos que para precisamente preparar todos los elementos para que el contribuyente oaxaqueño cumpla de manera adecuada con los cambios que establece la reforma fiscal de 2014, en el periodo precisamente que acaba de mencionar, vamos a estar dando el servicio de orientación fiscal, el servicio de firma electrónica avanzada, la entrega de la contraseña y también los servicios electrónicos que estarán en el portal del SAT. Los cambios más relevantes y seguramente más adelante también difundiremos, es el nuevo régimen de incorporación fiscal, prácticamente dirigido a los contribuyentes de nuevo ingreso, aquellos contribuyentes que hasta el día de hoy, hasta el 31 de diciembre del 2013 estarán en el régimen de pequeños contribuyentes y en el régimen de intermedios puros, pues vamos a hacer la labor de trasladarlos a este nuevo régimen. Con imágenes de Josette Ramírez para MVM Televisión, Angélica Colina.